Ruta 7 Por el culo va y te la mete Espérate, compraremos balls Que aquí se pueden comprar ya super balls ¿Cómo se puede ¿Cómo se puede abanar un combustion de esa forma? Creo que lo dejaron en la última planta de la mansión O sea que hay un combustion en la mansión En lugar de un Eevee, un combustion Las respuestas a las preguntas sobre Takamichi son ¿Las tormentas? Me cago en la puta Con lo gracioso que era lo del señor del fondo Es que el señor del fondo, para el que no lo sepa Es que Takamichi en un vídeo, un directo, no sé qué Estaba como hablando Con el señor del fondo O no sé qué dijo, que hay un señor en el fondo Con un cuchillo Me hizo mucha gracia Y ya hemos hecho referencia a eso algunas veces En comentarios y tal Pero bueno, las tormentas Por Pokémon Stadium Lo de Tetitas, vale bueno, pero Sería que le saltaban O algo en 3D Y Sonic a Sonic Más fácil de lo que yo pensaba Yo creía que tu personaje favorito era Era uno de esos dos Eras puto Sonic, ¿en serio? Porque movía las tetitas Sí, algo Yo sabía que era por lo de las tetas Obviamente ¿Por qué se llama Tetitas? Hombre, no será porque tiene unos cojonazos No creo, vamos El señor del fondo con el cuchillo sale en The Build Within Hostia, The Build Within Es un juego Que me gustaría Jugar algún día Vale, Combus Ken No sé Combus Ken No sé quién puede ser Qué mote tuvo un Combus Ken El pollo este Ponle KFC De puta madre El gallo de Tianmai Ya tenemos referencia Ahora estaría bien que el gallo hubiese dicho Kikiriki Pero no, es de noche Y el gallo no está Así que Devil Within En honor a AFL Que también ha desaparecido Es verdad AFL Se ha ido del mapa Sin decir nada Vale, estoy leyendo comentarios Porque a veces se me pasa Comentarios individuales ahí Que no sé No los leo Porque no los veo Vamos a ir a por vuelo Así, súper rápido Gracias Este juego es muy fácil En realidad Ahora hay que encontrar Cómo aprenderlo Es que esto La parte difícil del juego Es encontrar las Las AMOs en el bolsillo Y le quitamos picotazo Por vuelo Ya estaría Lo que pasa es que aún no puedo hacerlo Pero bueno Y aquí capturamos un Pokémon Que es nada más Y no he comprado pociones O de Pokéballs Así que primero vamos a comprar Pokéballs Me columpié un poco La verdad Aquí se metes Aquí Superballs Pues toma 20 Superballs Yo creo que con esto Ya tengo para todo el juego Hombre Si te lo sabes de memoria Es normal Ya, bueno Lo que tiene Va, va a tener Es que tiene Toma, por culo No lo voy a ni capturar Pero que más hay ¿Cuál aviso? No me jodas Ya, hombre Un muñeco Clefa Que guay Eso querías que dijera ¿No? Tienes que comprar Superball En la ruta 7 Sí, bueno Bueno, esto también Charm te gustará A ver si es A ver si te es fácil O difícil Será tipo hada En plan Será un Pokémon así Es que Charm O a lo mejor Tendrá Charmander 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 Charizard No sé Charm Es que Charm puede ser De encantador De Pokémon así El típico tipo hada O de Yo que sé No, en realidad Es lo único que se me ocurre Lo de Charmander Era una broma O Pokémon rosas Vale Jigglypuff Vale Cualquiera habría estado bien Menos el que me ha salido Básicamente El juego se ríe de mí En mi cara Es lo que hay Vamos a la 7 A ver si hay más suerte Quita, bicho Poligón Me cago en la puta Poligón En el Pokémon Les go aparecen aquí A Poligón Se lo voy a capturar Joder, macho ¿Por qué te quito Más de la mitad? Es flipante esto Vamos a dormirlo Y espero que entre Bueno, tengo Super Balls Ahora ya Voy a lanzarle Unas cuantas Poké Balls En algún momento Tendré que gastarlas Y si no entra Que veo que no entra Cambiamos Ya está Joder, es que ni con Super Balls Qué hijo de puta El Poligón Y cambia de tiempo Como le salen los huevos Que por cierto Los tiene cuadrados A ver, míralo Poligón se va a llamar Digimon ¿Y qué más hay por aquí? ¿Y ahora? Oh, oh, oh Graulita Qué pena Habría estado bien Poligón evoluciona Pero no me acuerdo cómo A nivel 30 Vale Esto Espérate Yo tengo una lista de cosas Que me pasaste tú Los físicos Cosas cambiadas Textos cambiados Rivalo Líderes Algunos secuaces Un juego bastante difícil Los niveles Gracias por jugar el hard No, no pone cómo evolucionar Vale, por cierto Erika Está al 39 Entonces ya puedo ver Que voy muy por debajo Un poco Un poco demasiado Un poquito Les dije que podía salir un Growlithe Y a salir De verdad Lo gracioso es que Es uno de los Pokémon Que menos se parecen a un Digimon Ya Y es un Y sin embargo es un Digimon Es un Pokémon digital En plan Creado Electrónicamente Y digitalmente Y su puta madre Te recomiendo no ir De primeras Al 35 Porque al 39 Tiene un Pokémon ¿Cómo? Te recomiendo No ir al 35 Porque al 39 Tiene un Pokémon O sea Me recom... Te recomiendo ir al 35 Supongo que Te recomiendo ir al 35 Porque solo tiene uno al 39 Digo yo Para que no estés asustado O algo así Es que a poner Te recomiendo No ir de primeras Al 35 Entonces O sea Yo supongo que se habrá equivocado con él ¿No? Este está al 20 O sea que Pim pam pum Vamos a hacer primero esto Un botón Contiene un botón Solo tiene uno al 39 Los demás están más bajo Ve por el 33 34 Vale 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 No sé si voy bien o mal De tanto hacerlo Ya se me ha olvidado El camino Verdadero Este ni siquiera lucha De eso sí que me acuerdo Que te acercas un montón Y le da igual Hostia Por cierto Las gafas de sol Para Para Viken Y su mordisco Ah pues mira Lo he hecho bien Perfecto Creo que es la primera vez En mi vida Que hago el orden Bien de las cosas De tanto hacerlo mal En algún momento Solo me tenía que pegar El jugar bien Estos no están cambiados Así que Todos los que son secuaces Ya estamos avisados De que se llaman todos igual Tienen todos los mismos Pokémon Porque cambiarlo Es un cachondeo No sabes cuál estás cambiando A la hora En el momento que estás tú Cambiando Los Pokémon De esta gente Tú no sabes Cuál estás tocando Entonces lo mejor es No tocan nada Y que le den por el culo Yo haría lo mismo La verdad Va a dar evolución al 30 Míralo Cómo quiere que lo use Claro Hasta ahora Hasta ahora Eras un Un Anfaros Un Pre-Anfaros Pero ahora quieres ser el otro ¿Eh? Tomobíax Están jugando aquí A combates Ve a la casa Pokémon A por el té Cierto Iré después Hay que luchar con estos Sí o sí Pero básicamente Los voy a matar A confusión Y ya está A todos Incluso El Arbok este Es que me da igual Bueno a este Con pistola de agua Mira Pues listo Es que estos son mierda Estos no están modificados Entonces están Súper fácil En comparación con Con el resto Lo cual me alegra Porque así no Habrá que perder tanto tiempo En Sylph Después Giovanni Claro Giovanni si va a estar cambiado Hay que ir con cuidado Con Giovanni Es un hijo de la gran puta De los grandes Así que claro te lo digo Es un hijo de la gran puta Es que está Voltex al 31 ya Con la tontería Vale Giovanni Debería sacar a Persian De primera Se va a comer en Demolición Te lo vas a ver conmigo Me tomen todo No lo he leído Muchos perdóns Perdóns Persian Al 32 ¿Ves? Esto ya está Un poco cambiado Nido King Bueno Cambiado pero no Sí pero no Vamos con ¿Qué tengo contra Nido King? Solo Voltex Confusión y pistola de agua Y se acabó Vamos a curar He hecho maldición El golpe me va a quitar menos Ahora me echo Uno o dos más Voy a volver a curar Se va a confundir La olla confusión Lo mato Y él me ha quitado Nada Y ahora tengo yo Toda la vida Y todas las defensas Para el próximo Pokémon Que es un golem Que va a hacer pistola de agua Y otra más Y ya está Por eso no le quería quitar maldición Porque te subes la defensa Y el ataque Y está guay El ataque no tanto O sea no me hace tanta ilusión Porque tanto pistola de agua Como confusión Como psíquico Como surf Como todo Es especial Pero por ejemplo Ahora tiene golpecabeza Y puedo hacer El juego ese No sé por qué Cuando encuentro El objeto de hierro Pienso en un plato de lentejas Porque las lentejas Tienen hierro Es por eso O sea no digas Que no sabes por qué Porque es por eso Pero hombre Mucho sentido No tiene en plan Vas por ahí Por un edificio Medio abandonado Medio Y de repente Un bote de estos De litoral Lentejas Si se acaba el mundo Tendré yo aquí Mi bote de lentejas Bueno nunca Creo que Ni siquiera haciendo Speedrun Había conseguido Tan rápido El scope seal ¿Eh? No creo que esto Este te pilla Si o si ¿O no? Aquí hay otro Me cago en su puta madre Bueno no es un bloque Vamos a aprovechar Y no hacer tonterías Enriqueto A por todas Hombre Mega puño Mega patada Además con stab Y todo eso Pues Te parten dos Golpe de cabeza Debe doler Con el casco ese A mi Yo también lo pienso Con la corona Esta que lleva Te hace golpe de cabeza Y te pincha Con todo eso Y Es un No sé Yo es que Soy como un niño pequeño Aquí dentro Hay un niño pequeño todavía Y pienso esas cosas Y me hace ilusión Jugar de esta forma ¿Quieres irte del medio? Hostia Soy Isabel Aunque me llaman La hierbas Hostia Esto es de Aquí no hay quien viva Toma prueba esto Y se te abrían Las chakras No hay nada que te calme Las hay mejor que el té Es lo mejor que hay Hostia puta Pues imagínate Golpe cuerpo De un Snorlax También me lo imagino En plan Snorlax con golpe cuerpo Ese para mi Es el mejor ataque Ofensivo que puede tener Quitando el ronquido Y demás Porque me lo imagino Ahí con el golpe cuerpo Te aplasta y te mata Y ya está Eh vale Que Ya tengo el té Vamos a por psíquico La MT La MT Porque tengo el té Voy a por la MT ¿Sabes? ¿No? ¿Quieres irte? Hostia Que Hola ¿Qué ha dicho? Me la ha dado ¿no? Sí No sé por qué Creía que tenía que decir que sí No Oh Me lo guardo Ah claro Que aquí te da Bueno Tumbarrocas me parece Medio interesante Solo man un buen Entonces ya se me ha quitado Todo el interés Excavar Enrique no puede ¿Ves? Lo que me Lo que me te vía Toma He eructado Mientras hablaba Hombre Cintia Un saludo Ya me he seguido ayer Me acuerdo Hostia Excavar Es que Se lo puedo enseñar A Enriqueto Se lo puedo enseñar A Viken Los dos me parecen Buenas opciones Creo que Enriqueto Me gusta más Por algún motivo Pero Viken Es una serpiente Y tiene más sentido Que haga excavar Es que hay juego así En plan ¿Tiene sentido que una serpiente Se meta bajo tierra? Sí ¿Tiene sentido que un oso Se meta bajo tierra? No tanto Pero bueno De momento No se lo enseña nadie Me enfado Es que si se gasta Es que normalmente Me lo dejaría hasta la liga Pero claro No quiero esperarme hasta la liga A enseñar Según que ataques Que me pueden venir Que te cagas ahora ¿Quién? ¿Tú o yo? ¿Quién gana? Ha ganado siempre Joaquín ¿Tiene sentido que se mete bajo tierra? No Por eso no le enseño Bueno Sí Sí le enseño Escavar a Chariz Porque le conviene Pero Pero bueno No lo aplico siempre La regla está de El sentido que tienen las cosas Cuando me conviene Bueno Cuando me conviene No la aplico Mejor dicho Aquí hay combate Contra el rival A Joaquín No me lo cambian Lo pusiste mal Dispensé Joaquín Ah Joaquín 12 Joaquín 23 Ah vale Vale Lo hacía yo Qué alegría verte por aquí He estado entrenando a full A mis Pokémon Y esta vez Vas a llorar Prepárate A ver El nivel En teoría esto está pensado Para que lo hagas antes de Silve O que lo puedas hacer antes de Silve Así que Está acá Buah 35 Casi que no Hay triturar Hay triturar Toma Teníamos suerte ahí Ibis será el próximo Ibis va a morir Hasta que no evolucione Ibis va a morir Bulpix será el siguiente Bueno Pues ahora Es cuando va a excavar Me parece una buena idea Sea cual sea el Pokémon Vale Da igual No importa Altaria será el siguiente Ahora es cuando tumbas rocas en Manu Me parecería buena idea también Bueno pues nada Pues le haré Onda trueno Impa trueno Y poquito a poco Pero es que Se ha hecho ¿Cuántas? Dos o tres Danza Dragones O sea que Respiro Pues Puede que tenga respiro Pues pues Tenga respiro Vamos a sacar a Huaco Vamos a hacerle Vuelo Golpe aéreo Danza Dragón Vuelo Golpe aéreo Es tonto Tiene que haber hecho Lo contrario A lo que ha hecho Mi Altaria es Dios No bueno Pues si tú tíos ha muerto Lo siento mucho ¿Qué más tienes? Dewgong Dewgong no tiene Por qué costarme Demasiado Y ya está Me ha matado dos Pokémon Pero eh Quieras que no Vaya Me parece que la próxima vez Evolucionaré a mis Pokémon Para tener algo más de ventaja Nos vemos pronto Tías No dejes de entrenar Tengo entendido Que el líder de Ciudad Fucsia Es duro de pelar Adiós De Ciudad Fucsia Pero me estás hablando De Ciudad Fucsia Y aún no he hecho los otros Bueno Aquí hay que capturar Un Pokémon más Que es un Gastly Bueno Un Chupete La peor opción Que me podía haber salido No lo venía a capturar Un Chupete Un Chupete Queremos en verdad Elixir Despertar ¿Aquí arriba se puede pasar? Sí Y además es la mejor opción Yo es que siempre hago Azuluna antes que Fucsia Mira el Gastly ¿Qué hago? ¿Lo capturo? ¿Capturo al Gastly? Es que es el que me apetece capturar Me va a nadar por culo A ver Déjame en paz Es que Tío ¿Por qué me salen siempre La peor opción? Casi siempre Tío He tenido que salir el Chupete A ver Estando aquí Gastly Es que yo que quiero Es que te diga Buah Le quito una mierda Está Está al 36 Mordisco ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? Chirrido Genial Qué asco de rayo confuso De verdad Toma por culo Voy a elevar Lo siento mucho Un nivel o dos Están al 27 Lo voy a elevar al 29 Los que están al 27 Pues hasta el 29 Aquí he visto Puta mierda Bueno, pues ya está Mira, aquí estamos Yo subiré al 34 Al team Y algunos Pokémon del PC Al 32 Y ver qué equipo te conviene Eh, me parece buena idea Ya que tengo los caramelos raros Wow Creía que tenía pelo De por sí Y solo es la mega evolución Que tiene pelo Quiero aprender puño o trueno Hombre Pues que querés que te diga La verdad es que sí Hombre Como pano 29 30 28 28 29 30 Y evoluciona Jo No lo sabía Podría ser el 30 Podría ser el 32 Cursarick Ahora este va a reventar también Más que antes Que ya reventaba Es que sin esto Va por especial Oh, es verdad Qué asco Qué puta mierda Ojalá omega para Seviper Porque es un buen Pokémon Me gusta la idea Porque no tiene evolución Ni tiene nada Me acabo de quedar No 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 Ha sido Ha sido Justo un paso Mátalo, matalo Mátalo, matalo Ahora ¿Ves cómo ahora lo puedo cambiar? Ahora sí Qué pesado Qué pesado con el rayo confuso De verdad Ah, vale Está todo pensado Hostia Sería guay Que te viera Quieto Vale, espérate Espera No hay salida Precisión X Qué útil Hostia Lo voy a usar seguro Uf, se mató el solo Eh, una cosa Es el final ya Creo que es el último piso Vale, Gengar Sois muy pesados Con los rayos confusos Hostia Hostia Chai Games Hace host Hostia Chai Games El dios de todos los youtubers Que se pasó El Pokémon Perla Con un solo ¿Cómo se llama? La rata de cuarta generación No Cuarta generación De cuarta generación Sigzagoon Bidoof 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 Viva Bidoof Ahí está ¿Sabes qué te sirve Para la gimnasia de Azulona? Un Flareon No, pero es que A ver A ver Inakito Los Pokémon están cambiados Los tipos están cambiados Los equipos están cambiados No es tipo planta Porque tipo planta Ya estaba el primero Creo que Brock era de tipo planta Sí, que tenía un Sí, sí, sí Qué hijo de puta De tipo planta Casi que lo prefiero De tipo roca Como siempre Agua Y el segundo aquí Era de lucha No, de siniestro El tercero era de lucha El de Lilip Ese Lilip A ver Descanso Me gusta descanso Me gusta Creo que le quitaré finta Que es una puta mierda Le quito una mierda Al personal Al personal Pero es que descanso Tampoco te creas Finta es especial Y quito muy poco Pero tiene que no falla Sí Pero descanso Me duerme dos turnos Si después yo no puedo Aprender ronquido Que no sé si lo aprende o no ¿Alguien sabe si Si aprende Ronquido El tío este? El oso pardo este? FIFA ¿De qué tipo es De qué tipo es Al gimnasio? No lo sé No he ido aún Por eso Lo mejor será ir Ver a ver si me dice De qué tipo es el cartel Hacerme mi equipo Y ya está Creo que lo aprende Lo miro Si es por mirarlo Lo podría mirar yo Pero bueno Ya que lo mira Takamichi Pues Que por cierto Tengo sed No aprende ronquido Hay que decir Que si quiere un FIFA Toma Toma No tenemos People were interested To set de arena Joder No tenemos People were interested To set de arena No sé qué Ah vale Ahí está el chiste Joder Lo aprende al 49 Buah Eso está muy lejos Pero ¿sabes qué? A tomar por culo Es que está muy chetao Un Pokémon con Stab Que tenga ronquido Eso es increíble Descanso ronquido Descanso ronquido Descanso ronquido Buah Ahora es que tienes el control De que Si lo aprende al 49 Ah vale Pero pensé que estábamos Pensando de radio Antes han dicho que no Pero Takamichi lo ha mirado Dice que sí Bueno Y como tengo fe En que sí lo aprenda Porque es lo que quiero Que ocurra Ok curioso El Ghost es un Maroward No me lo esperaba La verdad Una cosa Se supone que es un fantasma ¿Por qué le puedo Atizar con ataques De tipo normal? Flipante este juego Estos no estarán cambiados Así que Voltex Con fusión Ahí a muerte No has leído ¿El qué? ¿El texto de Del Ghost? ¿Estaba cambiado? No jodas Creo que tiene Que algunas cosas Estén cambiadas Y las otras no Es que Doy por hecho Que lo que está cambiado Es lo de los gimnasios Y tal Y después claro Me pasa el texto Del espíritu Joder No vas a salvar a nadie Sí porque no he guardado estado En ningún sitio Cercano Lo puedo poner En el vídeo de YouTube A cámara lenta Si me acuerdo Mátalo 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 Al revés Al revés Joder No hay manera Pero qué chorrada Qué chorrada Tías Te va a costar mucho esfuerzo Completar la Pokédex Si no adoras a tus Pokémon Te lo uso tan difícil No sé qué Creo que esto te ayudará Y este justo no está cambiado ¿Qué? Ursalin aprende ronquido Al 43 Da igual Era una chorrada Te cantaba la Macarena Joder Tío Tenía que haberlo leído De eso sí te acuerdas Takamichi No sé si te acuerdas 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 No sé si te acuerdas